...no está funcionando en este momento, y estamos perdiendo, estamos perdiendo el controlcito de lo que tenemos que hacer porque las cámaras están ahí, frente a nosotros, y, y, frente a nosotros, y necesitamos cierto espacio. Sí, doña, un saludito. Por favor, un saludo a la familia Almanza en La Vega, Rancho Viejo La Vega, de parte de María Virgen Romano. ¿Tiene muchos años usted aquí? Un año tengo, y no me han visto, no me han visto. Ahí la están viendo, sana y salva. Un saludo a la gente de La Vega, allá en el Supercolmado, Emily. Besos para todos. Bueno, nosotros queremos agradecer, nosotros queremos agradecer en todo lo que vale, nosotros queremos agradecer en todo lo que vale esta transmisión de la tarde de hoy, gracias a la VER, Asociación La Vega Real de Orros y Préstamos, a Caremax, a la oficina del ingeniero Euclides Sánchez Tavares, senador de la provincia de La Vega, a Enriquito Ramírez y la Comisión Nacional de Energía, que también hace posible esta transmisión en vivo. Mira, pero ella cada día, está enniñeciendo, porque yo la veo cada año más joven. ¿Cómo está, Roberto? Muy bien, muy bien, su saludito para allá. Yo saludo a Isidro Marta Quirón, mi esposo, a la familia García y Gruyón, en el Rio Verde de La Vega. Bueno, muchas gracias a usted. Y, Yocata, ¿qué te ha parecido a ti esta experiencia bajo la lluvia? Sin embargo, lloviendo gente. Yo no sé si hubo más lluvia que gente o más gente que lluvia, pero seguro que de las dos hubo mucho. Yo creo que fue equitativo, Roberto. Tenemos que hablar también de la alegría del dominicano. O sea, que nosotros tenemos una gran alegría, una gran pasión. La lluvia no ha parado esta alegría. Y nosotros le queremos dar las gracias a todos ustedes por haber estado en esta transmisión dos horas divirtiéndose con todo este abrazo de dominicanidad. Un beso grande para todos mis dominicanos allá. Un saludo final. Un saludo allá a San Cristóbal, República Dominicana, a Europa, mi gente. Un saludo a Xiomara Graciano, en La Vega, María Graciano y Elpidio Núñez, de parte del licenciado Franklin Núñez. Un saludo para William Peralta, en Villarosa, La Vega, de Mali Video. Oye, un saludo a Enricón, La Vega, de parte del cubano Mentejo. Super colmado, Emily. Ahí es que prende. Los dominicanos somos los que estamos. Bueno, Héctor, Héctor, ¿qué te ha parecido? Un saludo a mi vida. ¿A quién? A todos los padres dominicanos. Un saludo a República Dominicana, La Vega, de la Vega, de parte de Mélida. ¿Y tú a quién? Un saludo a mi primo Kelvin, a Jessy, a mi tía, al Mite y a Adrián, el orejano. Y aquí un saludo a mi hijo Jesús y a todos los padres dominicanos. ¡Felicidades! Bueno, queremos agradecer en todo lo que vale a la familia Medrano, Microvisión, Canal 10 de Telecable Central, a Don Juan Ramón Gómez Díaz por Digital 15, Telemicro Internacional, por esta señal mundial, para llevar en vivo desde la ciudad de Nueva York, el de la 21 versión del gran desfile dominicano del Bronx. Lamentablemente se terminó el satélite. ¡Bye! ¡Nos vemos! ¡Bye, bye! ¡El año que viene nos vemos! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Pai Marito La Vega! ¡Tú sabes que lo que es! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!